Esta tarde terminó la presentación de argumentos por parte de la defensa de la Casa Blanca en el juicio político contra Donald Trump, lo que da pie a la etapa de preguntas y respuestas. En su argumento final, la defensa del presidente solicitó que terminara el proceso para bien, dirigiendo su mensaje a una audiencia de mayoría republicana, el partido que llevó a Trump a su cargo en las últimas elecciones. En la sesión de preguntas y respuestas, todos los senadores tendrán derecho a cuestionar tanto al equipo legal de la Casa Blanca como a los voceros de la demanda que provienen de la Cámara Baja, donde se decidió que el presidente debía enfrentar este proceso. Después de este paso, los senadores decidirán si requieren llamar a más testigos que completen el cuerpo de la investigación mostrada por la Cámara Baja. Hasta el momento, el borrador del libro de John Bolton ha removido las opiniones de los senadores, ya que asegura que fue testigo de que el presidente amenazó a las autoridades de Ucrania a no enviar dinero de ayuda militar si no iniciaban una investigación contra el ahora precandidato a la presidencia, Joe Biden, y otros demócratas. A pesar de que algunos senadores reconocen que los recursos a Ucrania fueron desviados a cambio de investigaciones, no consideran que esto sea suficiente para quitarlo de su cargo, como afirmaron los senadores John Toon, Kevin Kramer y Tim Scott.